Esta es la canción Saboraví, los acordes de la canción Y una letra para que ustedes la escuchen Con la melodía Tanto tiempo disfrutamos De este amor Retrasar más acercado Tanto así Que yo guardo tu valor Pero tú llevas también Saboraví Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Saboraví No pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo Probabilidad de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa Bueno, tal vez pasaran más de mil años Muchos más Yo no sé si en el campo La eternidad Que vaya tal como hay En la boca llevas ya Saboraví Saboraví No sé de la vida No sé de la vida Te va liar No sé de la vida No sé de la vida solo te 마ciera allowe No sé de la vida